Cada día creo que soy dueño al final de un motivo bueno que me impulse a hacer más Oh, no, ya sé Oh, no, por algo lo he de cambiar Miro alrededor para mostrar el sol quizás Ese que me envidie cuando el día no esté más Oh, no, ya sé Oh, no, sos todo sujejo estar Dime los destinos si la puedo yo encontrar Eta es mi verdad Dime dónde está En la gran ciudad O en la eternidad En algún lugar De la intensidad y de si está Y si existe en realidad Que con mis manos no puedo alcanzar Solo un momento yo quiero suponer Que es mía y solo mía Y no puedo amarla como sé Como no Sé o no Qué fácil es soñar Miro alrededor para buscar el sol quizás Ese que me envidie cuando el día no esté más Oh, no, ya sé Oh, no, sos vos Mujer que no está Dime los destinos si la puedo yo encontrar Ella es mi verdad Dime dónde está En la gran ciudad O en la eternidad En algún lugar De la intensidad y de si está Y si existe en realidad De todo mi corazón La prueba de regresar 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 Gracias por ver el video.